Dios No sabía que hablaron de ti No sabía que eras fea Y aunque dudas vinieron a mí Tu amor anuló mi razón Por tu sangre Pero nada le da a Dios Por tu sangre He hecho tu amor Por tu sangre Haciendo un peor Y soy libre de condenación Por tu sangre Pero nada le da a Dios Por tu sangre En el mundo por amor Por tu sangre Haciendo un peor Y soy libre de condenación Desde entonces un cambio en mí Te conozco cada día más Y ahora entiendo que fuera de ti No tendría razón de vivir No tendría razón de vivir No tendría razón de lo que has hecho por mí Agradecido por siempre Caminaré con la fuerza de amor Para vivir fe Sentir a tus pies Sin trazar más siempre te amaré Sí, Señor Oh, oh, oh No pasaré Son tus amigas de una cruz Son tus amigas de un amor Tú me sirve de amor Y soy libre de corazón Son tus amigas de un amor Ven y yo estoy Con los ángeles que de un amor Te arrepiento del amor Y eres Jesús ¡Suscríbete al canal!